Música Hace cuatro años comenzó una nueva historia, una revolución donde la tecnología cambiaría la vida de los colombianos. Con la puesta en marcha desde el año 2010 del Plan Vive Digital, los ciudadanos, las empresas y el gobierno cambiaron su manera de vivir, trabajar y servir. Música Han sido cuatro años desplegando infraestructura a lo largo y ancho del país para que todos los colombianos puedan acceder a Internet. Así, 1,078 municipios están conectados a la red de fibra óptica y a partir de 2015, las zonas más apartadas de la Amazonía, Orinoquía y Chocó se conectarán a una red de alta velocidad. Igualmente, la telefonía celular hoy es parte de la vida de los colombianos. Pasamos de tres operadores celulares a 10 que se conectan a través de tecnologías de tercera y cuarta generación. Con esta infraestructura de telecomunicaciones, pasamos de 2 millones de suscripciones a Internet a 9.3 millones en el 2014, pues hasta en las zonas rurales del país, los campesinos acceden a Internet desde los kioscos Vive Digital, ubicados en los centros rurales de más de 100 habitantes. Gracias a esta revolución digital, el 50% de los hogares están conectados a Internet e impulsamos la masificación de terminales para que todos los colombianos accedan a un computador. Fue así como el gobierno eliminó impuestos como el IVA y aranceles y hoy en Colombia se venden los computadores más baratos de América Latina e incluso más económicos que en Estados Unidos. Más de 2 millones de familias de estratos 1 y 2 reciben subsidios del gobierno para acceder a tarifas económicas al servicio de Internet o para comprar computador. Y en las escuelas públicas, miles de estudiantes y profesores han recibido cerca de 2 millones de terminales para tener una educación de calidad. ¡Gracias, Vive Digital! Con 1.900 trámites y servicios en línea, los ciudadanos ya no tienen que hacer largas filas. Gracias a estos avances, Colombia se convirtió en líder en América Latina en gobierno en línea. Y mientras el gobierno da ejemplo en el uso de las TIC, las pequeñas y medianas empresas se unen a la revolución digital con más del 60% de las MIPIMES que integran tecnología en su cadena productiva. Al tiempo, cerca de 70.000 emprendedores están convirtiendo sus ideas en negocios basados en TIC a través de Apps.co, la red de emprendimiento más grande de Latinoamérica. No solo el gobierno y las empresas se han apropiado de las TIC. Los usuarios hoy pueden acceder a la tecnología desde los 899 centros comunitarios llamados Puntos Vive Digital que está entregando el Ministerio TIC para que todos los colombianos aprendan a usar Internet y mejoren su calidad de vida. Así, todos los colombianos, incluyendo a quienes tienen alguna discapacidad física, hoy acceden a la tecnología y ven una televisión pública de calidad, la cual ha recibido 42 premios por la innovación en sus contenidos. Hoy Colombia vive digital para construir un país en paz, con equidad y educado.